Hola que tal amigos del semanario Lestra, Lestra en vivo, Tropicana, aquí estamos acompañándote con las 5 canciones más importantes de este fin de semana y todo porque hoy es viernes, así que comenzamos con el conteo. En la casilla número 5 estábamos escuchando una canción en el género popular, la música popular en San Andrés también se metió gracias a la más bacana, Tropicana, llega una canción que lleva por título que te lo crea tu madre, como cuando tu pareja te está llamando y que no, no me llegó la llamada, la señal está mala, no señor, eso que te lo crea tu madre aquí, en la casilla número 5, en estas, las más bacanas de Tropicana. Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada. En la casilla número 4 estaremos escuchando una champeta urbana que se ha pegado con Tropicana, ahí estamos hablando de un artista que viene sonando fuertemente gracias a los amantes de este género, a los seguidores del Rey de Rocha y un artista que se llama Kissinger, llega con una canción que se llama Me gustas malas, que sean malas pero sinceras, aquí casilla número 4, Me gustas malas, en las más bacanas de Tropicana. Me gustas malas, la quiero malas, 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 malas. En la casilla número 3 estaremos escuchando a Raúl Alejandro, una combinación con un artista colombiano, Camilo de Remix, se llama Tattoo, Tattoo Remix, casilla número 3, las más importantes, aquí en el extremismo. En Tropicana también nos encargamos de reencauchar canciones, un vallanato que pegó hace un par de años y que está sonando fuertemente en el día de hoy, bueno se llama Realízame mis sueños, canta Giancarlo Centeno del Binomio de Oro de América, casilla número 2, Realízame mis sueños. Y la más importante para esta semana, la número 1, para que la disfruten con Tropicana, aquí en el extra en vivo, a través de Neo Televisión y a través de todos nuestros portales virtuales para que ustedes interaccionen ahí, pueden seguirnos también, arroba Tropicana San Andrés en Facebook, en Instagram. La canción más importante la hace Mr. Black, se llama Sigo de Pie, porque si te caes 100 veces, levántate a 200, aquí está la número 1, Sigo de Pie de Mr. Black, en estas de las canciones, las más bacanas en este fin de semana. He aprendido mucho con cada derrota, siempre viendo de lo malo lo mejor. Cada vez que yo me caigo, me levanto con más fuerza, y doy el siguiente paso más seguro.